Eeey, ponganse bien cada quien en un lado wey, no se pongan un petejo wey No se vaya a querer suicidar, p*** Angelo Te quieres tú, hijo de tu p*** madre Que pedo wey Que pedo wey Que pedo wey Ericksy, no te quedes afk Está configurando, hélago Hay que configurar de vez en cuando Todos ya pegados arriba Mira ¿Qué dice el vato? Ya se llevaron a EFPS ¿Qué le dices güey? Tengo a dos aquí Está uno arriba se me hace De que la verdad De que de aquí lo podía ver Y el poder y si no hablo Hay una arriba en la mitad Otra vez en el que la he hecho y la traes Mira guacho donde anda Erexin loco Yo lo estoy hablando y él no responde No tío ya se acabó la magia Te han aquí llevado tu money güey Jesús güey yo tío si viene uno güey Aquí tengo a los dos güey Bueno Bueno Viene 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 Mira mira Bueno me habiste no Bueno diablo Que los dos le dieron güey El intrigante mundo güey Eh cuiden enfrente porfa güey Hay uno en carro güey En carro hay uno güey En carro hay uno güey La música es la cual que manda Después se puede Viene EFPS Ya sabía güey Ya sabía güey Oño Pero maldita puerta Soltan ¿Pero qué estás cubriendo tú ahí Tu seducción güey? Güey pues güey yo estaba ahí Para que te saliera Y estos güey le dieron Pero no le dio güey No maldita Es carro no hay nadie Tú vos Se puede Ya se fue No mames güey Eso pasa 30 segundos güey Tienen 20 segundos Ahí está ya está ya Por doble puerta Por doble puerta Por doble puerta En L En L doble puerta Arriba en L 10 segundos güey Arriba en L No de la kill Ya se van a morir los dos La paciente está en el fondo Por doble puerta No pasa nada Por la cosa soy una tortuga niña Está bien por dos kills Vamos a cortar por dos kills ¿De morrucho o qué onda? No vamos a lo que va a morruchar Dejen de morirse como pendejo y ya Radical Escucha mamahuevo No mames Ahí va el otro pendejo a morir Corriendo Otro pendejo a morir Eh güey Nadie se viene para el carro Aquí yo tengo dos güey Aquí está Yu y aquí tú otro güey Nadie está en el carro El Xingu está para el carro Yo voy ahí Con que cubran el carro El John Will Lo va a estar cazando en el carro Va a ver Todo es como en la basurita güey Está un en DD güey Al fondo de DD Oiga así la mujer de Risin Que está jugando Tened ahí dos arriba este D Edgelo Tened ahí tres Tened ahí te Tened ahí Tened ahí Tened ahí Un abajo, un abajo, un abajo De DD En Diddy está uno, eh? En Diddy está uno ¿Qué es lo que es Diddy? Yo no entiendo ¡Dable puerta! Te ayudo, te ayudo, te ayudo, aquí estoy Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¿Por qué eres? ¡Ay, Dios mío! Ahí está, José, ahí sigue, ahí sigue Ahí está, ahí está, se está sumando, se está sumando Le di a dos, un balazo, güey Eran dos, güey, era la Sassel y otro ¿Qué está conmigo aquí? Yo no necesito que me avisen en carro porque yo no puedo ver si estoy agachado aquí en la caja Tú estás solo Ey, ¿qué más te gusta aquí, güey? Por favor, quiero ver quiénes andan aquí Son dos conmigo, güey, sal de ahí, güey, ¿qué te haces allá? Sal de ahí, güey, mejor, güey Yo Sí, sal a la verga, güey No se alcanza a ver, seducción Tengo dos aquí conmigo, güey, enfrente, güey ¿Y ahí? ¿Vate? Enfrente tengo dos, güey Mira, güey, el Punisher se fue a la verga, güey ¿Qué tú me dijiste? ¡Muevete de ahí! ¿Qué hable? ¡Muevete a la verga conmigo, güey! Nah, pues hable claro entonces, maldito mejor Tengo dos aquí conmigo, güey Hay uno, hay uno que está agachado ahí, no más Hay dos ahí De hecho, uno se está casando usted y otro al fuera Hay uno ahí, hay uno ahí, hay uno ahí ¡Dale, dale, dale! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡Pero los que tienen sin individuos! ¡No! ¡Mira esa vaina, güey! Está ahí, está ahí en el fondo de su base, güey Ahí está el otro policía ¡Ahí está ahí, está ahí, está ahí, está ahí Océ, pero entra, Océ, ¿por qué es tu surata? Me mataron primero que tú, loco Yo tenía 30 vidas, güey ¡Chingar su madre, uno! ¿Dónde el pinche John Wick? Está arriba, güey Uno está arriba, güey En el pinche cliché ese, güey A la vez 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 Se fue a regalar no más, güey ¡Poño! Ha caído En la ventanita hay uno, güey, estrocha Arriba, ahí, arriba, punición ¡Tú, mani, ven, tú, mani, ven aquí conmigo! ¡Tú, morder! ¡Vamos, diablo, ahí, güey! Están ahí adentro Con diablo, con diablo, con diablo, con diablo ¡Buena! Con la perry, con la perry, con la perry Me dio met Y otro aquí abajo, José Ahí se fue para... ¡Vas ganando, vas ganando! Ya no se sumen, no se sumen, ya ¡No se sumen, ya! ¡No, joder, man! ¡Eh! ¡Tenemos que sacar la semi limpia, la ru... la... 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 ¡La veo, conmigo! ¡Cuidado, sí, mermá! ¡Quítate la verga, güey! Ven, vamos a rushearle a ese que está solo, ven, ven, ven ¡VEN! ¡Al fondo! ¡Vente, José! ¡Buena, güey! ¡Puro que échete, puro que échete la verga, buena, güey! ¡Ja, ja, ja! Voy a que Arben vas campeando para matar a su pendejo, güey ¡Seis, ocho, diez, doce, catorce, quince, dieciséis, diecisiete! ¡Diez! ¡Diez! ¡Doce, catorce! ¡Me he matado ya, güey! ¡Espérate! ¡Te va a... las fechas! ¡Diez! ¡Diez! ¡Dốce, catorce, quince, dieciséis, diecisiete kills tienen ellos! Y nosotros tenemos 10, 12, 14, 15, 16, 17. Estamos en parte con la kill, señores. Ah, mataron al Radical ya, güey. Ah, vamos. Le pegué a ese vato, güey. A Ludwig le pegué, güey. A ese pinche Martínez, güey. Le pegué Martínez ahí, güey. Está abajo Martínez, güey. ¿Quién está por doble puerta? Yo, yo, yo. Está bien. Está uno aquí enfrente de mí, por atrás. De la pared. Uno basura. Porque uno que cubra basura y uno medio. Espera, espera. Ahí viene, te vi. Y uno está cubriendo. Y eso está en basura. Yo estoy cubriendo medio. Yo estoy cubriendo medio. Está uno ahí en el medio, güey. Sí, aquí está uno, güey. Yo quiero ir en rampa, por si entra, güey. Hay uno, hay uno que está. Hay dos que están en la puerta de la base. No tenemos que ir. No tenemos que ir. Campeen lo más que ustedes puedan, porque lo que necesitamos es ganar. Las Acel y el John Wick están por la camioneta. Míralo, ahí está, ahí está. Cuéntale aquí, güey. Radical, cuéntale aquí. ¿Quién tiene grupal, güey? Que me haga aquí, güey. Radical, cuéntale aquí. Sáquela. 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 18, 19. 9, 11, 13, 15. Aquí hay uno, güey. Pero, ¿quién quiere decir? Estamos ganando por un kilo. Ok, guarde la... Se cambió de reducciones. Buena, buena, buena. Ahí vamos arriba por los. Más a la izquierda. La basura está en el medio. A Acel está allá atrás de la caja, en la puerta de la base de ellos. Muy mal. Muy mal. Dos en medio, güey. Dos en medio, güey. Dos en medio, güey. Tranquilo, señores. Ay, yo no hay, Jisoo. La camioneta en Toyota. 50 segundos, eh. 50 segundos. Está John Wick ahí. Tengo 28 de vida, yo abajo en doble puerta. Sal de ahí, ven, cambia conmigo. No, no, no. Las Acel, las Acel, las Acel, te la izquierda en el fondo. Hacerme cámara ahí, Hacerme cámara ahí. Hay quien entre, que entre, que entre. Esperate. Hacerme cámara, que entre. El diablo, ¿y quién fue que me dio todos esos tiros? Eh, hay uno allá en construcción. Y ya es el único que veo, güey. 25 seguimos, señores. Eh, ten él, 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 ten él. Se devolvió, se devolvió. Se devolvió. Bueno. Hacerme su madre, pendejo. Ya wey Buena Wey como se ver que me dio a mi Ahí viene 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 Buena Ya no leed Yo ando bien muerto ya wey Plena wey Buenisima wey Tengo que jugar asi con ellos Se esperen Igual igual No se muestran Nos vamos a esperar que vengan Vienen rush Aqui viene rush Me escucharon entre dos wey Buena 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 Atras 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 Nos pullearon wey Vamos chicos atras diablos Atras este diablos Estan en L L L Buena buena Bajo del puerto Buena wey El otro de nuestra base se me hace Vete pa ruina Vete pa ruina Ese malito ese malito ese malito Cañese 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 Ah esta en ruina el 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 Se fue se fue se fue se fue Ahí viene 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 Buena jose Buena jose Eso es lo que le falta La experiencia de jose Ese Cuidado tenemos que estar atento Igual 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 Sensor 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 que no hagan rush 26 Buena rey Rampa 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 Buena wey GG wey GG papa Me salvaron wey Wey a mi me dan puro headset wey Que puta mamada wey Wey puro headset wey De mi cinco headset wey Cuatro fueron headset wey Se desesperado No vale foto con ese de manos En el pinche COVID mierda No 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 necesito yo wey Ahorita va a entrar el wey Que paliza papa Jaja Y ahí dice que no puede verlo en vivo de Radical Porque se desespera Jaja Que no lo veo Jajaja Se desespera porque Dejan ganas de entrar y jugar wey De ganas de quitar De arrebatar el mago a Radical Jaja Un problema de que no mueve